Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, suavemente, r grabbingos árboles, suavemente. ¡Pero por favor! ¡Ay, me espanto por ella! ¡Ay, me espanto por ella! ¡Ay, me espanto! Como en el cine por aquí ¿Por qué usted? ¡Este hombre se tiene por aquí! ¡Suscríbete al canal!